Este es kimchi. Ya estamos aquí en el tour de Keita. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comiendo comida coreana. Bueno, vamos a comer. Vamos a degustar unos platos. Wow, you are very good at using chopstick. Dile a Keo. Es más difícil. Te dije que era más difícil. Es la firsta coreana. Claro. ¡Fighting! ¡Oh! ¿Qué me dices a mí de esto? Muy bien, Bombis. Muy bien, pasas. Al menos lo logré. A ver, Carla, agarra el tuyo. Excelente. Muy bien, Carly. Aquí tenemos todo el banchan. Banchu. Eso no sé qué chucha sea. Este es kimchi. Ay, David, cuánto kimchi. ¿Cómo puedo comer? Es que no quiero tanto. Y uno es muy... Me encanta el charno que te voy a dar. Frijoles negros. Charro. ¿Qué es esto? Esto es kimchi. Pero es que... La col fermentada. Ajá. Es la comida más típica en Corea. Como el maíz aquí. Como tortilla. Me gusta mucho. Es espinaca. Pero está sazonada, ¿no? Esta es buenísima, sabe deliciosa. Me encantan aquí los platos del banchan. Son enormes. Sí. 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 Sí, en Corea es mucho por chicas. Como la mitad. ¿Esto es bueno? Ajá. ¿Pero cómo se llama eso? Ajisera le gusta. Se llama muk. Ah, muk. Claro, muk. Es no tiene ningún calor. Quiero mucho. Super healthy. Me van a enseñar cómo se sirve. Sí. Ok. Mira. Un poco de detalle. Un poco. ¿Te gusta esto? Ajá o no? Un poco. Un poco. Vamos a poner aquí, ¿no? Es mejor. Ok. Es mejor aquí un poco. Un poco. Se come el chingo. Y ya. Ok. Esto. Y. Se envuelve. En tu boca. Hay gente que se lo mete todo de un bocado, ¿eh? Ajá. Te juro, te juro. ¿Qué te pareció tu taco? Está bueno. Sí. Picoso. Sí. Un poco picoso. Ah, sí? Creo que es muy pico. Aquí seguimos grileando la carne. ¿Esto qué es? Chilito, está así como picoso. Gochujang, que es como salsa. O sea, es un chile en pasta. Pero no pica mucho, ¿eh? Vamos a probarlo. Ajá, o sea, ponle como un poquito. A ver, entonces me pongo un poco de... Ahora Da Vinci va a preparar el suyo. Ajá. Otro de esto. Voy a ponerle un chile. Un chile. Un chile. Siempre tenemos esto, pancha. Es más importante, ¿no? Sí. En la mañana también comemos como esto. Y el corte de la carne es diferente al nuestro. Es como... Es que hay muchos cortes de carne. Entonces comemos en la mañana siempre. Con pancha, con un sofá, a dos. Mmm, como taco se lo come. Así como Kuni come el taco como hot dog. Tú comete. Estamos aquí en el... En uno de los marts coreanos de Gay Town. Cumpliendo el sueño de Da Vinci. ¿Cuál? ¿Soju? No, pues como venir a comprar al mar. Ah, sí. Vamos a comprar al mar. Sí. Ahorita vamos a buscar Soju y... Y está en México, entonces no pueden hacer ustedes. Exacto. Estamos en Hamburgo, ¿no? Sí. Pero miren cómo está como todo súper coreano. Exacto. Igual muchos de ustedes ya conocen, pero para los que no y que preguntan cómo o dónde encontrar cosas coreanas en DF, por lo menos, pues aquí encuentran. Aquí compran su col para hacer su propio kimchi. Diana, ¿tú sabes hacer un kimchi? No. ¿No? Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Oye, mi madre. Este. Y aquí tienen su arroz. Sutilito. Así compran los mexicanos y así compran los coreanos. Aquí tienen las botanas que vemos en Corea que son horribles. Así es como... Como pofitos, ¿verdad? Como pofitos. ¿Verdad? Sí, simón. Como los pofitos. Vamos a ver qué más hay. Ay, sus botanas. Súper jocosas. Miren, calamar en botana. Esto les iba a traer, la verdad. Pero pensé que les iba a dar asco. ¿Eso qué es? Ah, es calamar también. Calamar seco. ¿Y esto es carne? Todos estos son calamares secos. Este es beef jerky. Pero estos son calamares secos. Ogino, ogino, ogino. Este es como si fuera ramen seco. ¿Dulce? Ajá. Con chiquita. Pero es rico. Sí, es botana. Pero sabe rico. Ah, estos no te los recomendaría. Ok. Y aquí hay tu arroz, pero así al vapor. ¡Tayo! ¡Miren! ¡Tayo! Encontré topoqui. ¡Qué rico! ¿Qué son? Topoqui. Sí, estos son como rice cakes. Y esto es el gochujang. La salsita que vimos en el restaurante. Y lo preparan. Entonces... ¿La roja? El gochujang. Un poquito de agua. Ajá. El tok. Una pizca de azúcar. Y aquí no sé por qué le echan como a Honholi. No, la roja que te dije que era con morado. Sí. Sí. Gochujang. Él la estaba buscando. Gochujang. Y ya lo encontramos. Ah, esta sal compramos en mi casa. Mmm. Les quería enseñar por último que hay aquí chocpal. Y kongmenmul. Bueno, kongmenmul. Tofu. Obvio, kimchi. De los de estos que le gustan a Gisela. Y... Pues... Ah, topoqui. No, bamboo should preserve. Ah... ¿Cómo se llaman esos? Bueno, ya saben. El banchan. Y así es el mart coreano. Estamos cocinando con Hieu. A ver, Hieu. Dinos qué es lo que estás haciendo. Se llama Jauche. Es un pasta coreano. Esos son pimientos. Pimientos. Estás haciendo zanahoria, ¿no? Zanahoria y después cilantro. Ok. Porque comemos muchas verduras. ¿Qué ingredientes lleva la pasta? La pasta es... Aquí. Eso es lo que le vas a poner arriba, ¿no? Ajá. ¿Te gusta la cocina? No. No tanto, francamente. Me gusta más... Más que comer y... que cocinar. Oh. Pues como estás haciendo las cebollas. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos... preparar una pasta? Creo que casi 30 minutos. Siempre la comida coreana necesitamos mucho tiempo. ¿Tú sabes, no? Ajá. Tres, tres... Tres, tres... Tres, 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 tres...